bienvenidos a otro vídeo de tecno pc sistemas ecuador hoy como siempre trayéndoles información interesante que posiblemente pueda servirles o serles de utilidad esta impresora es de un cliente tiene un gran problema no está imprimiendo de forma adecuada vamos a hacer una prueba de impresión justo con la prueba de colores qué problema tiene esta impresora el inyector lamentablemente ya no está funcionando de forma adecuada generándole problemas a la hora de trabajar para nuestro cliente sus recibos sus facturas ya no imprimen con los colores de forma correcta imprime con líneas y el color azul o cian ya no funciona lamentablemente así es la mala calidad de la impresión pese a que ya se hizo todo lo posible por repararla intentamos recuperar la calidad de impresión de este equipo pero lamentablemente estos son los resultados máximos conseguidos el inyector azul definitivamente ya no funciona lo intentamos con varios líquidos lo intentamos con ultrasonido lo intentamos con distintos métodos y equipos que disponemos para recuperar y reparar un inyector pero lamentablemente esto ya no es posible repararlo más así que qué vamos a hacer hoy cambiar de inyector hemos solicitado ya previamente el inyector respectivo para este modelo es una impresora epsom l 210 y el inyector nos lo envía pues uno de los fabricantes de inyectores y aquí lo tenemos listo y disponible para reemplazar el inyector que está dañado este es el inyector o cabezal como también se lo conoce y hay que tener mucho cuidado en la manipulación de este elemento ya que es un elemento bastante delicado así que vamos a comenzar a desmontar el equipo para ver qué sucede después de que ustedes vean esta hoja de prueba posiblemente algunos dirán pero puede imprimir en negro tranquilamente lamentablemente este cliente tiene logotipos en tonos azules y para él es importante que el color azul esté funcionando de forma eficiente completa e íntegra y eso es lo que vamos a tener que hacer con el nuevo inyector es tiempo de apagar ahora el equipo desconectar los cables tanto usb como de energía para proceder a retirar el primer elemento que si es necesario retirar el escáner así es mis queridos amigos debemos quitar o extraer el escáner para poder realizar el cambio del inyector si no lo hacemos va a ser bastante complicado cambiar el inyector con el escáner en el equipo para eso ven he destornillado o he quitado el tornillo de la parte de arriba del escáner y ahora lo vamos a quitar extraemos esta tapa que también tiene un tornillo hay que quitarlo quitamos el bus de datos del escáner que se conecta con la placa como lo están viendo y ahora extraemos el escáner por favor colocar todos los elementos en algún lugar seguro para que no se estropeen dañen pierdan o lastimen este es el cabezal aquí se encuentran los cartuchos si hay hay unos tanquesitos unos cartuchos intentar jalar las mangueras para quitar esto no es fácil así que vamos a mover el engrane que se encuentra a la izquierda para poder jalar los cartuchos el cabezal sin ningún problema quitamos este tornillo hacerlo con cuidado por favor removemos esta tapa protectora quitamos el plástico protector las mangueras y los cartuchos y estos son cartuchos claro no son como los cartuchos que todos conocemos que traían chip y todo el asunto solo son depósitos de tinta ahí están no se van a mezclar así que puedes colocarlos con tranquilidad a un costado de la impresora ahora esto debemos retirarlo también es la base de apoyo o la guía donde se sujetan los depósitos de tinta así que a los lados hay unas hay unas unos seguros que se extraen estos seguros debemos presionarlos y se extrae toda esta pieza vamos a colocarla por un lado y ahora vamos a quitar los tornillos donde se encuentra el inyector este es el inyector mis queridos amigos vamos a desconectar un cable de datos que se encuentra en la parte derecha para ello quitamos una tapa protectora de este lado lo hacemos con cuidado esto es lo que es la sujeta así que procuren no romperlo ahora sí el bus de datos que conecta el inyector lo extraemos con cuidado procuren no mojar ningún elemento en el equipo vamos a quitar los tornillos la manipulación del bus de datos también hacerlo con cuidado y al extraer el cabezal así con cuidado por ahí voló un tornillo aquí está tres tornillos ahora miren este es el cabezal este es el inyector que está dañado lamentablemente el color azul ya no sirve por ningún lado por ningún método como les comenté hace un momento se intentó reparar el inyector utilizando ultrasonido y otros pero otros métodos pero no funcionó vamos a colocar ahora el inyector nuevo hay que manejarlo con cuidado procuren no estropearlo, botarlo, golpearlo son exactamente el mismo inyector, el mismo modelo, la misma pieza, el mismo número de parte y para el mismo tipo de equipo procuren siempre cerciorarse de adquirir el cabezal o el inyector para el modelo correcto y también hay un punto adicional hay impresoras que si se daña la placa madre y puede ser que el inyector ya no imprima por culpa de la placa madre por lo tanto deben cerciorarse de que antes de comprar el inyector nuevo esté o no funcionando este vaya a ser que compren el nuevo inyector y resulta que tampoco imprime y termina siendo culpa de la placa madre así que siempre verifiquen correctamente en este caso como el equipo si imprime pues bueno si o sea si imprime aunque sea en color negro pero si imprime sabemos que está funcionando la placa madre que está funcionando todo sin ningún problema solo está uno de los inyectores dañados así que ok hemos cambiado el inyector y ahora lo conectamos al bus de datos que hace un momento desconectamos tratar de hacerlo con cuidado y verificar que este quede completamente conectado y correctamente colocado por favor tengan mucho cuidado porque si conectan mal o conectan como se les da la gana por hacer el apuro posiblemente terminen haciendo un mal contacto y cuando enciendan la impresora terminen quemando la placa madre y el inyector así que lo que hagan por favor hacerlo con mucho cuidado ahora vamos a colocar la tapa negra lateral izquierda que cubre los cables o los bus de datos aseguramos bien nos fijamos que no se mueva y que no se salga ok se encuentra correctamente instalado ahora vamos a colocar la base de apoyo de los depósitos de tinta o cartuchos también llamados vamos a colocar ahora los cartuchos o depósitos como ven no se mezclan los colores las mangueras no tienen por qué mezclarse así como sacas así mismo colocas y obviamente las mangueras ya están con su forma de cómo debe ir así que imposible que pongas el segundo cartucho en el primer puesto y el cuarto en el tercero y así no es cierto colocado cada manguera en su sitio todo sin mezclarse ahora vamos a poner la bandita plástica transparente protectora o banda guía también como se llame bueno se llama banda guía y banda plástica protectora y ahora vamos a colocar el protector de las mangueras a veces esta tapita es un poco difícil de colocarse así que hay que tenerle un poquito de paciencia y ahora sí la vamos a ajustar procuren no forzar absolutamente ningún componente todos los elementos deben ingresar sin realizar fuerza alguna hemos cambiado el inyector de nuestra impresora Epson L210 y ahora es tiempo de colocar el escáner vamos a ponerlo hoy me acabo de quedar sin mi asistente así que me toca hacerlo a mí mismo a mí solito por mi propia cuenta con paciencia con tranquilidad lo lograremos vamos a ponerlo a mí solito y 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 Ahora que hemos colocado ya por fin el escáner Vamos a poner el tornillo en la parte de arriba Asegúrense de que todo quede correctamente colocado No pongan como se les da la gana Procuren que el escáner esté en las guías respectivas Hemos visto como algunos colegas ponen como se les da la gana Y terminan rompiendo las patas donde se apoya el escáner Para poder poner el tornillo Y el inyector que acabamos de ver ya queda para desecho Lógicamente ese inyector que ya está en la caja de desecho Se le entregará al cliente para que pueda corroborar el cambio que se realizó en su equipo Y como es de una empresa Lógicamente sus jefes van a preguntar cuál fue el componente que se ha cambiado Así que todo eso vamos a entregarle a nuestro cliente Este es el inyector defectuoso Lo colocamos en su cajita Y se lo vamos a entregar Ustedes me han visto que estoy usando guantes Así que es para evitar justamente que se dañe el inyector nuevo Mismo que ya está instalado Ahora vamos a conectar el equipo Para corroborar que todo se encuentre correctamente funcionando Y que el cambio que hemos realizado Este dentro de los parámetros adecuados Es tiempo de realizar una prueba de impresión Para corroborar que el inyector se encuentre imprimiendo de forma correcta Todos los colores Y que todo esté funcionando dentro de los parámetros adecuados Ahora vamos a realizar un proceso de limpieza y mantenimiento Para ello empezaremos con la eliminación de tinta Que acabamos, bueno que estamos viendo en este momento Con la intención de que la impresora Bote o desfogue un poco de tinta A través del nuevo inyector Y este comience a, no sé cómo decirlo Comience a funcionar, no es cierto Me dice que está limpiando Hay que esperar un momento Porque como acabamos de encender el equipo El equipo por naturaleza Lo que va a hacer es Realizar un proceso de mantenimiento inicial Apenas termine este mantenimiento inicial Vamos a comenzar con el resto de los procesos Parece que ya ha terminado Vamos a comenzar Nuevamente, ahora sí vamos a seleccionar Eliminación de tinta Se iniciará el proceso Asegúrense Que los tanques no estén bloqueados Vamos a poner continuar Y aquí está el mensaje Asegúrate que los tanques No estén bloqueados Desbloquealos Y ahora Siguiente E iniciar el proceso Este proceso puede tomar varios minutos Ten mucha precaución Ha iniciado la eliminación de tinta Con la finalidad de que el inyector reciba tinta Antes de comenzar a imprimir documentos Mensaje para todos los usuarios de hogar Este proceso solo debe realizarlo un técnico Y si lo haces tú Hazlo una sola vez Solo si realmente es necesario Ya que este proceso consume la cantidad de tinta De mil impresiones aproximadamente Si haces seis limpiezas de este tipo Posiblemente tengas que llamar un técnico Para que termine desbloqueando tu impresora Una vez que se termina el proceso De eliminación de tinta Vamos a resetear el equipo Con la finalidad de dejarlo en cero impresiones Verificamos que hay más de tres mil impresiones realizadas Vamos a eliminar absolutamente todo el contador Lo dejamos en cero Nos dice que apaguemos la impresora Pues lo vamos a realizar Apagamos el equipo Ponemos aceptar Esperamos un segundo Ponemos aceptar Ahora Debemos de encender nuevamente la impresora Para poder verificar que haya quedado en cero Ahora está encendido Y verificamos nuevamente Me indica que la impresora está en cero Significa que va como nueva nuevamente con el cliente Después de este ajetreo en el mantenimiento Que tal si vemos que tal imprime el equipo Inyector nuevo Calidad de impresión Debería estar dentro de lo perfecto Por no decir aceptable Si no, perfecto Pues es un inyector nuevo Ahora algunos usuarios dirán Bueno, esa impresora me costó 250 dólares ¿Para qué voy a gastarme en un inyector nuevo? Mejor me compro otra Bueno Ese pensamiento está bien Lo aceptamos Pueden arrumarse de impresora Si quieren No hay ningún problema Pero si el equipo Mecánica y electrónicamente Se encuentra funcionando correctamente Te sale mucho más barato Comprarle el inyector nuevo al equipo Que comprarte una nueva Por ejemplo Hablemos de números La impresora costó 250 dólares El inyector de esta impresora Cuesta un promedio de 70 dólares Pones un inyector nuevo La impresora Ya no te cuesta 250 Sino que te cuesta 320 dólares Prácticamente eso es lo que te ha costado Con el inyector nuevo Es un promedio Porque puede ser que te cueste más O puede ser que te cueste menos Generalmente menos Pero bueno Es un promedio ese precio Ahora Como hay gente que dice Que tiene mucho dinero Y todo lo demás Que está bien No está mal Y dice no Prefiero comprarme otra Porque para gastarme en un inyector Mejor me compro una nueva Ok El inyector prácticamente es nuevo La impresora va a seguir siendo prácticamente nueva Ahora Impresora 1 Te costó 250 dólares Dijiste que es mejor comprarte otra Otros 250 dólares Te has gastado 500 dólares Así es Te has gastado 500 dólares Si es que no te gastas más En otra impresora De mejor Condición técnica Pero Ok Esta impresora 250 dólares Más un inyector nuevo 320 dólares Versus 500 dólares Hay un ahorro significativo ¿No es cierto? Y la impresora Como mecánica Y electrónicamente Se encuentra funcionando De forma muy adecuada Pues realmente Es mejor Reemplazar el inyector Que comprarse Una nueva Pero bueno Eso ya se lo dejo A criterio de cada bolsillo Pues hay usuarios Y empresas Que prefieren Ahorrar Porque esto Si representa un ahorro En lugar de generar Un gasto Innecesario Claro que Si el equipo Estuviera electrónico Mecánicamente dañada Y fuera irreparable Preferiríamos Comprar una impresora Nueva O un equipo nuevo Así es ¿Qué tal? ¿Cómo ven ustedes La calidad de impresión? Se ve Genial Se ve espectacular Está mezclando Todos los colores Y le está realizando De la mejor Forma posible El magenta El cian El amarillo Y el negro Están realizando Una Impresión Una obra de arte Bueno Yo no digo obra de arte Porque a mi me gusta La caricatura Por eso imprimo eso Bueno Aparte de que Porque me gusta Es porque como Esta imagen Ese fondo Trae un montón De mezclas De colores Pues se le exprime Bastante bien Al cartucho Al inyector Y la calidad De impresión Uno puede identificar La que tan Eficiente Resulta ser Todos los colores Se están mezclando De forma perfecta Lo cual A mi criterio Esta impresora Se ha llevado Un 10 El trabajo Que acaba de realizar Este técnico Se ha llevado Un 10 Es decir Mi persona Bueno Si tu crees Que esto merece Un 10 Todo el proceso Que viste Merece Realmente un 10 Pues Déjame una calificación Abajo De la caja De comentarios Ponme un número Del 1 al 10 Cual es la calificación Que me das Por Hacer que este equipo Con el inyector nuevo Comience a funcionar De esa forma Ahorrándoles A nuestros clientes Obviamente Un costo significativo En Que hubiera sido Al comprarse una nueva No es cierto Ahora Yo creo que voy a Comentar esto Para Ecuador Específicamente Si necesitan Inyectores De Casi todos Los modelos De Epson Pueden escribirnos A Facebook Punto com Barra Tecnopecequito No realizamos Envíos Internacionales Solo Para Ecuador Así que Tenemos todos Los inyectores O por lo menos La mayoría De los inyectores Para las impresoras Epson Con garantía Nuevos Originales Y pueden Y pueden Utilizarlos Así que Tenemos los inyectores Pueden Pedirlo En Tecnopece Si necesitas Soporte técnico Eres usuario de hogar Y necesitas Soporte técnico De una empresa Especializada Puedes contactarte Con nosotros Si no puedes Enviarnos tu equipo Porque estas en Región O estas lejos Te podemos Redireccionar Con un centro Especializado Ya casi termina La impresión Y estamos Muy felices Que calidad De impresión Tan buena Como la calidad Del trabajo Realizado Nos queda Por limpiar El equipo Ahora Miren Que hermosa Impresión Que colores Tan vivos Que colores Tan bellos La mezcla De colores Es completamente Agradable Colores Reales Colores Geniales Colores Muy 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 Bonitos Si te ha gustado El video Ya sabes Dale like Suscríbete al canal Déjame comentarios Referente a este Calificame Que tan bien Crees tu Que salió Este trabajo Que tan bonita La impresión Y ya sabes Hasta un próximo video Ojalá les haya gustado Dale click En la campanita Para que te lleguen Notificaciones De cuando hacemos Más videos O hacemos directos Hasta la próxima Chao chao